Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como está en el título Hoy vamos a hablar de un camisetón, una camiseta de línea, muchas ganas de tener al canal Y es la equipación del PSG con Nike, brutalísima, además de Neymar Jr., un camisetón Que me han mandado mis amigos de Cacagol, os dejo por aquí el link a su Instagram Y también os dejaré en la descripción el link de compra directamente, tanto a la página como a esta camiseta Que es un camisetón, ya sabéis que los de Cacagol me han mandado más camisetas Os dejo también las tarjetitas algunas para que veáis la calidad Y la verdad que estoy súper contento de tener esta camiseta Ya sabéis que es de versión jugador y siempre la pillo versión jugador Que me ha costado unos 22€, bueno no me ha costado pero cuesta unos 22€ en Cacagol Como digo, el envío lo suena hacer por ePacket y yo lo que he visto es que es un envío internacional Que suele tardar entre 2 y 5 semanas, si no recuerdo mal, a mí me han tardado 3 Y la verdad que estoy súper contento con esta camiseta porque de verdad los amigos de Cacagol lo están haciendo genial Y mientras sigan trayendo cositas al canal pues yo las voy a enseñar porque son de calidad De verdad, si no fuese de calidad yo lo diría, yo lo enseñaría De hecho esta camiseta tiene un pequeño fallo que yo os lo voy a comentar para que tampoco os pase como a mí Pero aún así tiene un fallo y estoy contento de que la haya tenido El caso es que los amigos de Cacagol se están portando tan bien y vosotros os estáis portando tan bien con estos vídeos Porque estoy dejando un like, porque estoy inscribiendo como podéis hacer en este Que además he conseguido hacer un sorteo con ellos Y al final de este vídeo para que no se haga muy largo vais a tener la opción de ganar esta camiseta O la camiseta que vosotros queráis Pero para ello como digo quédate al final del vídeo donde te lo explicaré Ahora sí sin más vamos a comenzar con la review de este camisetón Camiseta conmemorativa entre PSG y Nike Son ya 30 años los que llevan colaborando estas dos marcas Y han decidido hacer un pequeño homenaje imitando una de las primeras camisetas que hizo Nike Para el PSG en 1989 Es una camiseta bastante similar Solo que a mí personalmente me gusta más esta Y además en versión jugador encontramos un material, una tela brutal Es verdad que la tela pesa un poco para ser un jugador Pero yo creo que esta camiseta es así Y es verdad que no es tan flexible como otras Pero aún así el acabado es brutal Y vais a sentir que tenéis una camiseta bastante elegante y bastante bien hecha O sea es que es eso O sea no he encontrado casi fallos de... Bueno es que literalmente no he encontrado fallos de hilos sueltos Como a veces encuentro en otras páginas Y aunque tenga como digo un pequeño fallito que se han equivocado Pues tampoco pasa nada Y ahora después os lo comentaré Como digo a nivel de diseño para mí es un 10 Camiseta totalmente en blanco Que a mí me aburran un poco Pero cuando le metes dos colores como el azul y el rojo Creo que queda genial En la camiseta del Lyon Una camiseta parecida que tiene aquí una raya en medio Me gustaba muchísimo Es de mis favoritas Pero yo creo que esta hora le ha adelantado porque me gusta mucho más Y la camiseta en sí no tiene nada más Es muy muy simple pero bueno con este cuello abotonado Le da ese toque majestuoso, esa elegancia Y como digo para mí es brutal Es brutal Si nos centramos ya en lo que viene siendo el escudo Vemos un escudo muy bien hecho Muy muy bien hecho Está genial Y la verdad es que está bien pegado O sea no veo ningún problema En el Lyon también Lo que pasa es que en este caso Lo encontramos en una especie de cosido Es cosido No es termosellado por así decirlo No está metido con una plancha Sino que es directamente cosido la camiseta Y está guay Y lo que destaca en esta camiseta Es este patrón a líneas diagonales Que pone la palabra París Que yo no sé si en cámara lo vais a ver bien No sé si en los recursos lo vais a ver bien Pero bueno creo que sabéis como es Porque habréis visto esta camiseta Y creo que queda también bastante bien Le da ese toque a la camiseta Para que no se quede demasiado sosa En la parte de abajo Como siempre encontramos La autenticidad de Nike Vapornit Y también el número de serie de Nike Aunque como siempre digo Y con Cacagol también Estas equipaciones son falsas Por eso cuestan tan poco Por eso solo cuesta 22€ Pero aunque sean falsas De verdad que están brutales Y yo pues voy a empezar a comprar el Cacagol Porque son géneros De verdad En cuanto a las mangas Encontramos el parche de la Champion La manga derecha Y en la izquierda Encontramos el parche de Respect Además acompañado aquí De una tira de la bandera francesa Creo que queda también bastante guay Y el fallo que encontramos por esto Es que yo la pedí Con los parches de la Champion Pensando que el número Que me iba a venir Este de Neymar 10 Iba a ser el número de la Champion Y es realmente este número Es el de la Likang Que ahora lo analizaremos Si veis por qué Antes de todo Vamos a terminar con el cuello Como digo el cuello Que se puede doblar Un cuello así como de polo Mola un montonazo Y los botones Vale Pese a que son botones Que tampoco os voy a engañar Son de mala calidad O sea no son originales Si que es verdad Que me he fijado Y es que no lo voy a conseguir Que lo veáis bien Pero lo voy a intentar de todas maneras Es que está inscrito En el propio botón Paris Saint Germain O como se pronuncie Pero es brutal El detalle que le han puesto O sea me parece brutalísimo Los de Kakagol Y me encanta Y luego una cosa Que se me lo voy a decir Vale Que como tengo que hacer Esta siempre las escondo Es que traen la etiqueta Vale Esto siempre es así Bueno también Pues igual que copian la camiseta Pueden copiar la etiqueta Y creo que bueno Pues le da ese toque De que parece un poco más real La camiseta Y pues está bien Lo que esperamos siempre El caso es que por la parte de atrás Como digo Han traído la tipografía De la Likang Vale Aquí estáis viendo El número de la Likang Y por qué digo yo Que hasta me alegro de este fallo Porque son brutales Los números del PSG Para la Likang Con esta impresión Que pone en francés Esto es París Creo Aquí está París O algo así Mola un montonazo Los números de la Likang Como que brillan Me flipa como queda Es verdad que yo esperaba Los números de la Champions Que ahora los estaría viendo en pantalla Y son también brutales Creo que los de la Champions También se han quedado muy bien Pero aún así Los de la Likang mola Entonces bueno Pues lo que estaría mal quizás Es el parche Que no debería ser de la Champions Ni el respect Que debería ser de la Likang Pero bueno Aún así creo que Si eres muy friki de esto Te vas a dar cuenta Si no igual ni te das cuenta Y aún así Pese a que tenga este pequeño fallo Sigue siendo un camisetón Que por cierto Me estáis viendo ahora mismo puesto Porque es verdad Que muchos me podíais Que volvierais a esa parte del vídeo Donde me habéis puesto la camiseta Pues allí os la enseño Es una talla M Y me estáis viendo ahora Como me queda Tanto por la parte de delante Como por la de detrás Es verdad que es una camiseta Que queda muy apretada Muy ajustada Pero aún así creo que mola Esta por ejemplo Que llevo del PSG Que tenéis aquí La review Es una talla S Y me queda más apretada Pero es verdad Que esta es mucho más ligera Mucho más flexible Y esta que estoy analizando ahora De este año Del PSG Es un poquito más gruesa Entonces bueno Tenéis en cuenta eso Que igual Quizás Si queréis que os quede Muy muy apretada Tienes que pillar una S Pero vais a pasar mucho calor De hecho O si queréis que os quede Un poquito más suelta Pese a que es versión jugadora Y la versión jugadora Queda más pegada al cuerpo Podéis pedir una L Pero bueno Eso a vuestra elección Y bueno pues Cerramos ya con esta camiseta Para mí es un camisetón De verdad A nivel de acabado Estoy súper contento Con Cacagol Porque hace unas camisetas muy buenas El diseño además De la propia camiseta Es genial Y me alegro un montón De traerla al canal Porque como digo es brutal Lo que me ha terminado De enamorar de esta camiseta Han sido como digo Los números Me he quedado flipado Yo no sabía que iba a ser así Y además Neymar Que es un jugadorazo Así que creo que podemos pedir Un poquito más Y como os decía chicos En los vídeos del Inter y de la Juve Todo esto Que las marcas comiencen a contactarme Que me manden camisetas Que no sé Que cuenten conmigo Es por todo el apoyo Que les estáis dando Por todos los likes Por todas las suscripciones Por todísimos los comentarios Que me dejáis Y de verdad que os quiero Un montón Y os voy a lanzar Un beso muy grande Por eso me he puesto en contacto Con los amigos De Cacagol Y hemos organizado Un sorteo Que va a tener Los siguientes requisitos Lo primero de todo Tenéis que darle me gusta A este vídeo En verdad Esto no es necesario Porque yo no sé Quien le da me gusta Y quien no Entonces esto no es necesario Pero bueno Dale me gusta a este vídeo Y luego importante Que tengáis una cuenta de Instagram Podéis utilizar la de un amigo La de vuestro primo La de vuestro hermano La de vuestra madre Porque tenéis que seguir A la página de Instagram De Cacagol Cacagol9 Y a mi cuenta de Instagram Juandan6YT Que os estaré dejando todo En la pantalla También tenéis que darle me gusta A la foto del sorteo El sorteo se va a hacer en Instagram Entonces va a haber una foto La que tú le tienes que dar Me gusta a esa foto Y comentar Que camiseta quieres Que camiseta Solo la camiseta Pues quiero la camiseta del PSG Quiero la camiseta del Olympia de Lyon Quiero la camiseta del Barcelona Las que tengan en la página ¿Vale? Meteos en la página Y chequead cuáles tienen Y cuáles no El caso es que tenéis que comentar Que camiseta queréis Y mencionar a tres amigos ¿Vale? Tres amigos Tenéis que mencionar Que sean amigos Familiares Lo que queráis Y por último El ganador se dará El viernes 17 de julio Creo que es el próximo viernes ¿Vale? En el directo que yo haga ¿Vale? En ese directo haremos típico Preguntas y respuestas Pero al principio del vídeo Pues haremos el sorteo Y lo haré delante de vosotros Lo haremos en una página Con todos los participantes a mano Y el que salga elegido Pues saldrá Y se llevará la camiseta Ya nos pondremos en contacto con él Espero que participéis mucho Lo que digo Importante en estos vídeos Es darle like Para que Kaka Gol vea Que esto bien está funcionando Que a vosotros os interesa la página Y todo esto Y también Pues que os suscribáis al canal Igual Y comentéis mucho Para que las marcas sigan llegando Y yo pueda seguir trayendo contenido Y sobre todo sorteos a vosotros Como digo Muchísimas gracias de nuevo Por la heredísima vez Pero es que de verdad Que os lo merecéis Hoy no he hecho pregunta Pero bueno La pregunta que os lanzo ahora Para el que se haya quedado Hasta el final del vídeo Es cuánta Champions tiene el PSG ¿Vale? ¿Paris Saint Germain? ¿Cuántas tiene? Me lo dejáis en los comentarios Y ahora sí sin más Hago un pequeño resumen Recuerda Kaka Gol ¿Vale? Te dejo el link en la descripción De la página 22 euros me ha costado a mí Esta camiseta Envío internacional Con e-packet Entre 2 y 5 semanas aproximadamente Y más o menos es el resumen Si tienes alguna pregunta Déjamelo en los comentarios O háblame por mi cuenta de Instagram El caso es que te puedes suscribir aquí En mi cuenta de Instagram Que te lo he dejado por aquí Puedes comentarme cualquier cosilla Tanto del canal O como de la camiseta Puedes ver el vídeo De la review de la camiseta Del Inter También con Kaka Gol Que es brutal Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós Adiós